¡Hola Tauro! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 4 de junio de 2018 y como todos los lunes ya sabes que tienes disponible tu horóscopo semanal para esta semana. Puedes encontrarlo dentro de nuestro canal en la sección de vídeos o esperarte hasta el final de este vídeo en el que verás aparecer el cuadrado en el centro de la pantalla que haciendo clic en él te conducirá hasta la predicción semanal. Así que tú eliges cómo hacerlo. Vamos con tu predicción para hoy. En tu horizonte astral hay un viaje de negocios asociado con el ciclo planetario actual que estás sintiendo cierto influjo con los cambios astrales. En una invitación a cenar puede surgir una oferta de trabajo o la posibilidad de mejorar tu estatus laboral o social. Aunque no es definitivo tiene probabilidades de éxito y debes escucharla atentamente. Es tu momento de pensar más concretamente las acciones que vas a tomar a fin de poner más orden en tus asuntos personales. No habrá lugar para el desánimo ni la desilusión. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud con las posiciones planetarias de hoy puedes pasar por alto un tratamiento y estropear el buen ritmo de una curación. No des lugar a que una distracción afecte a tu salud. Debes cuidarte para estar en la mejor forma posible durante toda esta temporada. Tienes que forzarte a estar mejor. Eres un signo metódico y eso es lo que te suele venir muy bien. Tener un orden, tener una estabilidad, tener cierta conciencia de lo que haces a tu alrededor, eso te sienta siempre muy muy bien, pero ahora debes potenciarlo más. En cuanto al trabajo, te resultará más fácil rehacer tu trabajo que ponerte a arreglar lo que alguien pudo hacer mal. No pierdas energías en correcciones. Si partes de cero, puedes acabar tu tarea en mucho menos tiempo, pero trata de terminarlo todo antes de la noche. En cuanto al dinero, hay encuentros de opiniones y debates fuertes asociados a un dinero. Debes ser prudente y no decir enseguida lo que piensas porque podrías enfrentar oposición y finalmente no resolver absolutamente nada. No es un día ideal para las discusiones económicas, así que si alguien te da un consejo, acéptalo de buen grado, pero no discutas con cuestiones que tengan que ver con el dinero, sobre todo si eres empresario o empresaria o si tienes un socio o una socia. O sea, hoy será mejor que las reuniones importantes se aplacen a otro día. Esa es la clave. En cuanto al amor, no hay nada mejor que el tiempo para sanar viejas heridas de amor y devolver la ilusión a la vida. Estarás viviendo una etapa de cambios muy intensos dentro de tu horizonte sentimental, pero podrías superarlas gracias a tu extraordinaria adaptabilidad y capacidad lógica de análisis profundo. Eres un signo muy inteligente y muy estratega, así que en el amor no iba a ser menos. Así que si estás intentando conquistar a alguien, esas estrategias personales darán efecto. Si estás soltero o soltera, hará encuentros sentimentales que ni siquiera habías soñado. Así que cuando surjan esos encuentros con personas tanto del pasado como con personas nuevas, toma nota de ello y sobre todo expresa tu amor y tu capacidad de amar, que es lo grandioso que tiene tu signo, ya que al ser regido por Venus tienes mucho amor que dar a la humanidad. Tu nivel energético de hoy es tremendamente fuerte. La situación que tienes que aprovechar en positivo para que este día ya sea completamente perfecto es tu capacidad analítica y detallada para resolver problemas tanto tuyos como de los demás. Y eso no te molesta, todo lo contrario, te hace ser una persona más grande todavía. En cuanto a lo negativo, lo que tienes que evitar es continuar en una relación tóxica que ya no tenga sentido. O sea, es época de cortes, época de dejar atrás cosas. Obviamente si estás bien con la persona, no. Pero si estás mal, quizás sí que tengas que empezar a plantearte algunas cosas. En cuanto a lo que tienes que evitar es la tozudez, la testarudez, la rigidez de pensamiento. O sea, intenta mirar más allá de lo que veas. Intenta mirar más allá de todo. En cuanto a las compatibilidades, este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra o de agua. Así que, compatibilidad extrema. En cuanto a lo negativo, podría surgir algún tipo de discrepancia con alguien del signo de escorpio. Que aunque sí que es cierto que es agua, solamente si discutes con alguien de escorpio puedes tener algún tipo de discrepancia. Así que mejor hoy no discutir con escorpio. En general, hay una onda muy buena de compatibilidad con todos los signos de tu elemento y como hemos comentado también con agua. Con los de fuego hay una neutralidad superior, lo que significa que con Aries, Leo y Sagitario, si tienes una relación, hoy puedes descubrir momentos muy divertidos. Puedes descubrir momentos en los que os unáis mucho más en diversión, risas y cosas que os hagan sentir muy felices. Así que tienes un día maravilloso por delante, Tauro. ¿Lo vas a aprovechar? Esa es la pregunta que tienes que hacerte. ¿Vas a hacer todo lo posible para que al final del día digas, wow, marqué la diferencia? Eso es lo que tienes que pensar. Hasta mañana, Tauro. Disfruta de tu excelente día.